días antes de mi último cumpleaños mi esposa me preguntó acerca de que si que me gustaría recibir en ese día especial y recuerdo que mi respuesta fue que no necesitaba nada que no me tenía que regalar nada pero el día de mi cumpleaños me levanté y me senté al piano y pensando en la pregunta que me había hecho mi esposa me puse a pensar en que le respondería al señor si él me preguntara que es lo que me gustaría recibir el día de mi cumpleaños y pensando en esto escribí esta canción que se llama Este Días Mesías Si me preguntaras que regalo quiero que es lo que prefiero este día especial nadie me conoce como tu maestro ni mis pensamientos te puedo ocultar y en lo más profundo de mi corazón hay un gran anhelo, hay una gran pasión quiero este día disfrutar en tu presencia nada más y se vuelva realidad mis deseos de poderte contemplar quiero contigo platicar quiero perderme en tu mirar y olvidarme de quien soy y perder mi humanidad en ti señor este día especial es lo único que quiero es lo único que anhelo mi Jesús si me preguntaras que regalo quiero que es lo que prefiero este día especial nadie me conoce como tu maestro y mis pensamientos te puedo ocultar y en lo más profundo de mi corazón hay un gran anhelo hay un gran anhelo hay una gran pasión quiero este día disfrutar en tu presencia nada más y se vuelva realidad mis deseos de poderte contemplar quiero contigo platicar quiero perderme en tu mirar y olvidarme de quien soy y perder mi humanidad en ti señor este día especial es lo único que quiero es lo único que anhelo mi Jesús si es tu anhelo díselo a él es mi anhelo contemplar de Jesús conocer cara a cara ¡Gracias!